Bueno, aquí nos encontramos en el límite donde comienza la costanera Hacia el lado izquierdo, de fondo a un par de metros del lago Pañipuy Y hacia el lado derecho comienza un basural Comienza un basural el cual ha sido permitido o no regulado Por la municipalidad de Pañipuy El cual tiene una gran responsabilidad el departamento de aseo y ornato Por no velar por el cuidado del lago Nos encontramos a pocos metros, un par de metros solamente del lago Donde hay gente de aquí de la misma comunidad lamentablemente Y no sabemos si hay gente de la municipalidad o residuos caen acá Pero basural alrededor de 10 metros de ancho 10 metros de ancho y no sé, unos 100 metros de largo En el cual se han expuesto distintas clases de basura contaminando Materia orgánica, residuos domiciliarios Podemos ver que tarros de diluyente, de pintura Una cantidad de basura que ya prácticamente no hay filtro O sea, puede la exiliación de productos químicos Para dar finalmente al lago El lago se ha tenido unos pocos metros Podemos ver ahí al fondo como se aprecia un congelador Vemos basura Realmente esta denuncia se realiza a través del portal YouTube Para que las autoridades y la gente tomen conciencia De que debe velar por el patrimonio ambiental Y pilar fundamental de la economía de este pueblo Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto Y puedan eliminar y castigar a todo aquel que viene a eliminar sus desechos Aquí al costado del hermoso lago Panguipulli En la región de los ríos Otro acontecimiento que ha estado pasando O que ocurre, no sabemos cuándo Hay un tubo submarino que se encuentra aquí En el cual hace descarga de los desechos Del agua negra de la ciudad De los desechos de la agua servida En el cual varias veces ya han descubierto De que ese tubo está funcionando Y la planta no está tratando la agua servida Y a pesar de eso todos los meses cobran rigurosamente Los servicios prestados La empresa SAL perteneciente En un transporte que a Algorfo Y a un grupo español Iberdrola Esperemos que Todas estas soluciones Hagan correr este video A las autoridades Tanto ambientales, políticas Y bueno Y a los grupos ecológicos Que les interesa El medio ambiente El cuidado de las aguas Y el patrimonio de Chile Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video